¿Qué es el tema de las FARC? Finalmente acaban victimizados los jóvenes que no han podido salir, como hemos visto varios casos de esa organización armada. El ex vicepresidente le pidió un pronunciamiento a la comunidad internacional que respalda el proceso. El silencio de la comunidad internacional es apabullante. ¿Dónde está UNICEF? ¿Dónde está UNICEF? Que es una entidad que debe velar por los menores. ¿Dónde está el ICBF? Y yo creo que esto le genera a un proceso de paz ya que fracturó el país y que tiene poca credibilidad, una dosis de incredulidad a la ciudadanía frente a este que no le hace bien ni a las FARC, ni al gobierno, ni al proceso de paz. Desde Antioquia, el asesor de paz Luis Guillermo Pardo calificó estas apreciaciones como oportunistas. Hay personas que quieren aprovechar inconveniente en la implementación del acuerdo de paz. Creo que la paz es un bien supremo, es un derecho fundamental, está por encima de cualquier error, de cualquier circunstancia. Lo que ya está claro es que ayer ya fue acordado en el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, el protocolo para que las FARC entreguen a los menores de edad apenas lleguen a las veredas. En Antioquia, una vez las FARC lleguen a las zonas veredales, 21 menores llegarán a los lugares de acogida donde serán valorados para el restablecimiento de derechos.